Hola que tal gente de youtube y les traigo la solución de análisis al señor Ousmane Dembélé que acaba de salir gente Ganó la votación este Dembélé y pues tiene stats bastante buenas la verdad Me parece que de hecho Ribery por stats, no sé, su carta me parece un poquito mejor tal vez Pero este Dembélé sigue siendo brutal, es más caro que Ribery, vale 750 mil monedas Si dijeran que jugador te harías me haría posiblemente antes a Ribery que Dembélé, yo voy a hacer los dos Pero este de todas maneras tiene unas stats brutales, rasgo solo tiene con estilo Tiene ritmo perfecto, tiene tiro bastante bueno, aunque le falle en algunas stats como pues tiro largo tal vez Le falta un poquito de tiro, pero eso se puede solucionar con un estilo de química De una vez les digo que yo le pondría D-Day que es la del ojito Porque esa le sube el tiro largo a 95, le deja prácticamente 99 potencia de tiro, finalizamiento y posicionamiento Y le sube los pedaltes a 92, aparte de que el pase que también hay unas stats de pase que flojean un poco Se lo sube, le pone efecto 98 y pase largo 86, se queda en 86, pero el pase corto sube a 99 Que para mi pase largo 86 puede ser un poco bajo para esta carta, para lo que cuesta y para lo que es Luego tenemos el regate también casi perfecto, aunque la reacción es 87 un poco bajas Y el principal tal vez defecto que le da esta carta es la fuerza, que tiene 64 de fuerza Habrá que probarlo, pero en game puede ser de que bastante fácil que lo desplacen Como pasaba con su rato de final ya en estas alturas, que había muchos laterales que ya tenían mucha fuerza y lo desplazaban Habrá que ver con este Igual posiblemente lo vaya a utilizar y lo pruebe Jugadores en esa posición de MSO que pueden rendir parecido Veo a este Messi porque vale similar, porque esta carta no vale 5 pesos, vale 800 mil monedas, 900 mil Este Messi vale parecido, también está el metamorfo que vale 800 mil en Xbox por lo menos Y tiene 4-4 es la principal diferencia Pero tiene 5-5 Pero es un jugador con buen ritmo, tiro bastante bueno Pase mejor que Dembele Regate mejor que Dembele Más fuerza y más energía Bueno la energía creo que es menos Bueno menos pero por 4 puntos no es mucho O sea es una carta brutal que simplemente el ritmo es lo único que acojo Bueno no acojo pero menos que Dembele Así que entre los dos No sé cuál escogería Posiblemente si lo voy a usar en MSO Messi Si lo voy a usar en banda Dembele Dembele este yo creo que Aunque tiene más estas para hacer MSO porque tiene 5-5 yo lo veo más en banda Luego este Griezmann Este Griezmann incluso por el centro yo lo vería antes que Dembele ¿Por qué? Porque tiene rasgos como tiro colocado y tiro con el pie exterior que son muy buenos Aparte tiene mejores estas de regate Porque bueno no perdón Mejores estas de De energía De energía y de tiro en algunos aspectos Pero aparte no sé Me parece que es un jugador más de centro O sea al tener esos rasgos le pueden ayudar mucho a la hora de tirar Este Dembele como digo lo veo siempre más inclinado a la banda Y luego Neymar esta carta la veo muy parecida a Dembele Jugadores ágiles, regateadores 5-5 Lo único que este tiene tiro con el pie exterior también Pero sigue siendo una carta muy buena de Neymar Los que no lo han probado pues ya saben que es una carta bestial Este Neymar vale lo mismo prácticamente que el Dembele Y aunque Dembele tenga muy buenas stats yo me quedaría con Neymar porque saben que está muy chetado este año Es una carta hiper bestial Pero igual esta opinión es aún sin probar a Dembele Dembele habrá que probarlo Dembele el miedo que me da es que por esa fuerza no vaya bien por el centro Que es su posición Y que vayan bien en banda nada más Y para pagar tantas monedas para un jugador que vas a usar en banda Uff flojea un poco Pero si esta carta va bien por el centro gente Va a ser mejor que todas estas Excepto no posiblemente Messi Pero que estas dos va a ser mucho mejor Mucho mucho mejor gente Porque Neymar de hecho tampoco es jugar más fuerte Pero va muy bien por el centro Tiene 49 de fuerza Pero como tiene balance, agilidad Como tiene mucha agilidad y todo Va bastante bien por el centro Así que sería cuestión de probarlo simplemente gente Así que yo recomendarles gente Si se lo diría que se lo craftearan Que lo hicieran haciendo mejoras de 82-88 O mejoras para hacerlo Si lo hacen haciendo mejoras gente No les va a salir por más de 200.000 monedas 300.000 monedas Así que esa es la moneda de hacer lo que yo veo gente Y pues bueno Vamos a hacer la solución Bueno gente ya tenemos aquí la solución De este Usmane Dembele Vale 900.000 monedas gente Este SBC Carito la verdad Muy carito Pero pues si rinde como lo estas dicen Puede valer la pena tal vez Igual crafteándolo Como les digo Le sale como por 300k Y 300k está súper barato Primera plantilla Gente esta plantilla Vale 72.000 monedas en ambas consolas Rufier en portería 5.400 monedas en Xbox 5.500 en Play Lateral derecho en la inglet 16.500 en Xbox 17.000 en Play Lecomte 2.000 en Xbox 1.700 en Play Pepe 6.800 en Xbox 7.900 en Play Rafa 1.900 en Xbox 1.800 en Play Danilo Pereira 3.900 en Xbox 3.200 en Play Canales 9.500 en Play 7.300 en Xbox William Carvalho 6.500 en Xbox 5.700 en Play Rubén Blanco Sif 15.000 en ambas consolas Borja Iglesias 4.500 en ambas consolas Tio Yarsabal 2.500 en Xbox Y 2.000 en Play Esta plantilla Poco se puede cambiar Tal vez Aquí cualquier Jugador de la Liga Francesa 82 de media Sirve No se que otros haya Y realmente Se puede cambiar un poco Aquí cualquier 86 De la Liga Santander Lo pueden poner Y prácticamente Sería todo Vamos a la segunda plantilla Esta segunda plantilla Ya es un poquito Más cara Los sobres Por lo menos Dan un Megapack Ese puede estar bien Pero No sale No sale mucho En los sobres Así que Bueno Esta otra plantilla Vale 110.000 en Xbox Y 135.000 en Play Stracocia en Portería 1.000 monedas en Xbox 1.200 en Play Andrés Guardado Lateral Derecho 850 monedas En ambas consolas En Kulu 1.200 en Xbox 950 en Play Lucas Biglia 1.400 en Xbox 1.300 en Play Eugenio Mena El de la Copa Libertadores 27.500 en Xbox 24.000 en Play William Carvalho Screen 17.000 en Xbox 16.000 en Play Este Charlie Sarangues 17.000 en Xbox Y en Play Esto es el que suba mucho El precio de la plantilla En Play Porque está un poco extinto Está por 48.000 monedas Pero yo creo que Si se esperan un poco Gente van a seguir saliendo Porque esta carta Aún está en sobres Así que espérense un poco Y lo pueden conseguir Por más o menos Unas 20.000 monedas En Play Luego Banda izquierda Rafael Guerreiro 19.000 monedas 19.000 monedas En Xbox 21.000 en Play MCO Delani Delani 1.100 en Xbox 1.300 en Play Fekiru Anda derecha 21.000 en Xbox 19.750 en Play Y Gotze 1.900 en Xbox 1.500 en Play Este Charles Sarangues Gente también Lo podrían cambiar Por otra carta Tal vez Lo que yo puedo ver Que se puede poner aquí Es Un jugador de MC De la Bundesliga De 86 de media Que te de aquí 10 de química O sea del Borussia Creo que está Witzel Witzel en su carta IF Así que si ustedes lo tienen Pues se lo pueden poner Y se ahorran esas monedas Y pues poco más Se puede cambiar Esta plantilla Vamos a la siguiente plantilla Esta siguiente plantilla Ya pide valoración 86 Vale 152.000 en Xbox Y 150.000 en Play Esta plantilla Empezamos en portería Pacheco 1.500 monedas En ambas consolas Depay 22.750 en Play 30.000 en Xbox Yarramendi 4.200 en Xbox 4.500 en Play Rubén Blanco 15.000 monedas En ambas consolas Kolarov 20.000 en ambas consolas Ever Vanega 33.800 en Xbox 3.600 en Play Gerard Moreno 21.000 en ambas consolas Casemiro 39.000 en Xbox Y 29.000 en Play Cazorla 18.000 en ambas consolas Oyarzabal 2.500 en Xbox 2.000 en Play Jovic 4.900 en Xbox 3.900 en Play Aquí se puede cambiar bastante Este Depay lo puedes cambiar Por cualquier 1.88 Que tengas en el club Y este Kolarov Por cualquier 1.86 Que tengas en el club Y con eso gente Te ahorras Dos jugadores de media alta Te ahorras en torno A la 50.000 monedas De esta plantilla Así que está muy bien Y vamos a la siguiente Plantilla Porque son varios De este equipo Nos quedan dos plantillas Esta ya es valoración 88 Vale 4.300 en Xbox 4.100 en Play Gerard Moreno Club Que dé por lo menos 1 de química Y este Hamsik por cualquier Medio 84 Y aquí pueden poner Un link de 2 medias altas También un link verde Con que el portero Tenga 9 de química Está bien Y pues bueno gente Vamos a la siguiente Última plantilla También un calificación 88 Vale esta 280.000 en Xbox 300.000 en Play Sirigun portería 6.500 en Xbox 6.000 en Play Carlos Tevez 70.000 en Xbox 78.000 en Play Wijnaldum De 85 de media 11.000 en Xbox 11.000 en Play Mismo precio en ambas consolas Estefan de Bridge 27.000 en Xbox 29.000 en Play 20.000 monedas En ambas consolas Este Call of Summer 5.200 en Xbox 5.300 en Play Lucas Leiva 17.000 en Xbox 16.000 en Play Luis Alberto 29.000 en Xbox 35.000 en Play El Papu Gómez 25.000 en Xbox 27.500 en Play Dubán Zapata 86 de media 15.000 monedas En ambas consolas Y Móviles 55.000 en Xbox Y 57.000 en Play Con esto completamos El SBC gente Así que dejen su like Comenten y suscracia Para describir más videos Gente no olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Vayan a buscarme en Twitch Como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Gracias!